Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecerle al DJ el efecto subidón, porque yo ya necesitaba un café cuando llegué aquí al Teatro Guimerá y la verdad es que no me ha hecho falta. Muchas gracias por la música. Bueno, buenas tardes y gracias por respaldar una vez más con su presencia este encuentro. Un encuentro que además tengo que decir que he seguido por miles de personas que están fuera de aquí a través de las redes sociales y que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Son todos ustedes los que están aquí y los que están frente a una pantalla los que merecen que sigamos haciendo el mayor de los esfuerzos por ofrecerles un producto a la altura de sus expectativas que cada vez son más exigentes y siempre son grandes expectativas. Tecnológica nació hace nueve años y para un mundo en el que las cosas cambian casi a diario, a velocidad de vértigo, esa permanencia es una señal de fortaleza. Yo quiero que le rindamos un pequeño homenaje a todos aquellos que durante tanto tiempo han conseguido que Tecnológica se mantenga. Y le demos un aplauso a Alejandro Santos, a Elena Santos, a José María Moreno, a Alfonso Cabello y Ubaldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todo el equipo de la Sociedad de Desarrollo. Pero también una exigencia porque nos obliga a adaptarnos continuamente y a proponer contenidos que sean atractivos para quienes se incorporan a este encuentro y que no resulten repetitivos para el que nos sigue desde el principio de esos nueve años. Porque si el objetivo último de este encuentro es fomentar la innovación, nosotros también como organizadores debemos aplicarnos la misma medicina. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Este año hemos cambiado ligeramente el programa y de hecho empezamos esta mañana aquí justo al ladito, en la Recova Vieja, con talleres dirigidos fundamentalmente a la gente más joven, a los estudiantes, con un objetivo, alentar vocaciones y fomentar el talento entre la gente joven. Eso unido a las ganas de aprender y a las ganas de emprender, que creo que tiene casi todo el mundo, al final nos va a acercar al reto de carácter estratégico que tiene la ciudad de Santa Cruz. Una ciudad que apuesta por la investigación, por la innovación, por las empresas de base tecnológica. Esta mañana un empresario que constituyó la empresa hace cinco años, empezó con 20 personas, ha tenido en estos cinco años que cambiar varias veces de local. Este año sus expectativas es tener 300 empleados. Una empresa de base tecnológica que hace cinco años, cuando me lo dijo, sinceramente en aquel momento pensé que era un riesgo muy grande apostar por eso. Y sin embargo, ahí está creando empleo. Por lo tanto, estas cosas tecnológicas, el parque tecnológico de Cuevas Blancas, las cuestiones que hacemos con el Cabildo, el Tenerife Land Party, todas estas cuestiones tienen un porqué. Esto no surge de manera deslavasada. Queremos atraer inversión y crear inversión en empresas de base tecnológica en nuestra ciudad. Ese es el objetivo en Santa Cruz de Tenerife. Y para eso seguimos haciendo tecnológica un año más. En definitiva, diversificar nuestra economía e intentar construir riqueza y puestos de trabajo en algo diferente y algo puntero. Y para ello necesitamos personas que hagan que las cosas ocurran, porque esas personas son imprescindibles para avanzar, y en el caso de nuestra ciudad, para progresar en muchos temas, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Veo esa foto y se me ocurre cuánto de tecnología no vamos a tener que aplicar para construir un Santa Cruz que se expanda hacia el sur, con ese Santa Cruz Verde 2030, que va a conseguir que donde hoy hay una refinería, mañana tengamos una ciudad. Eso lo vamos a conseguir con esfuerzo, con trabajo, y también con mucha innovación tecnológica. Hay que descontaminar, hay que desmantelar, y hay que construir, y lo que se construya tiene que ser un ejemplo para el mundo en sostenibilidad. Muchas gracias a todos y a todas, y que pasen una buena tarde. Gracias. ¿Sabes a quién? Gracias.